Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Investigadores de Colorado están en Texas viendo si un hombre que fue abatido allá está relacionado con el homicidio del director de prisiones Tom Clements y el repartidor de pizza Nathan León. El vehículo del sospechoso con placas de Colorado coincide con la descripción de un carro visto en la propiedad de Clements. Dentro de ese Cadillac encontraron una chamarra de una pizzería y un arma del mismo calibre con el que León fue abatido. Para más noticias, visite AztecaColorado.com.